En la ruleta del amor, voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur. Seré el dueño de tu vida, en la ruleta del amor, apostaré en lo que pida. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el color, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, apostaré en lo que pida. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, la ruleta del amor, apostaré en lo que pida. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida.